Bueno, empezamos bien el día chicos, un poquito estragados de la garganta, pero con una taza que pone el que se ríe el último es que no lo ha pillado, perfecto y perfecta chancas con calcetines. El caso, he recibido el paquete hoy de Procis de este mes, vamos a ver lo que lleva. Es un pedido modesto, no es muy grande. Carbohidratos, proteína, frutos secos, pre-entreno, que esto lleva un poquito de cafeína, no creo que me lo tome porque a mí me ha afectado un montón y no quiero estar por la noche sin dormir, creatina, barritas de proteína y una mochila para yo ir contento al gym, gym. Madre mía, Grefg, qué fuerte te vas a poner con todo esto, madre mía. Lo de siempre chicos, si no comes bien, ni entrenas bien, ni descansas bien, eso no sirve de una mierda, que lo sepáis, ¿vale? Pero ayuda, está claro. A ver chicos, pregunta seria, bueno, lo primero es que se... Ahí un poquito. Pregunta seria, ¿sabéis que ahora estoy yendo al gimnasio? Que siempre os lo digo porque me gusta motivaros, soy un pesado, bla bla, ya lo sé. La cosa, tengo una lista de Spotify bastante guapa con canciones que a mí me motivan a un huevo cuando entreno, pero muchísimo. Os gustaría que le quieras... ¡Joder! La pregunta es sencilla, os dejo la encuesta por aquí abajo. Os gustaría que publicara esta lista y os pusiera aquí el enlace para que pudierais escuchar la música, como siempre estáis preguntando, Grefg, qué música, qué música, qué música, pues ahí la tendríais. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vámonos qué? ¿Vámonos qué? ¿Vámonos no? ¡Ah! ¡Imposible! Era una cosa que nadie creía, nadie pensaba que yo lo iba a conseguir, nadie confiaba en mí, pero lo he hecho y lo acabo de subir al canal. Os lo juro que este vídeo ha pasado a ser uno de mis favoritos. Espero que os molen. Guapos, que sois guapos, si nadie os diga lo contrario. Pues estaba ya preparándome con estos pelos, casi listo, para irme a entrenar un poquito al gimnasio, pero antes digo, ¿por qué no? ¿Lo quieren? Chicos, os presento mi lista de música para entrenar. La he creado, chicos, en Spotify. Gym Motivation by Grefg. A lo mejor, ahora mismo, si la buscáis por el nombre, no sale, porque la sigue poquita gente. De todas formas, deslizando, os envía directos. Motivación, ganas y alegría. Entrena a tope. Chicos, las canciones que más me molestan. No hace falta que escuchéis las canciones en un orden. Es prácticamente aleatorio. Habrá canciones que os gusten más, otras menos, pero seguro, chicos, que esta lista os ayudará a hacer deporte y a entrenar un poquito más fuerte y a dar lo mejor de vosotros mismos. Un placer compartido con vosotros y... ¡Desliga! ¡Qué fan que soy! De verdad, cómo me gusta llegar tarde al gimnasio. Y lo ha sido por publicar la lista, para vosotros, que lo sepáis. Bueno, voy a subir un clip ahora escuchándola y haciendo un ejercicio, digamos, un poquito pesado. Espero que os mole, chavales. Bueno, que tengo un poco de tiempo. Ya habéis visto, chicos, esos más de 120 kilos. Si no llega a ser por la playlist Gym Motivation by Grefg, ni se levantan. Y sobre el culo que se me ve es en comentarios. Nada, que lo hago, chicos, para compartir mi música. Ojalá os sirva y que tengáis un gran fin de semana. Adiós, guapos. Hay cosas en la vida, chicos, que no entiendo. Pues no que estaba yo a punto de irme a dormir ya a la cama. Sí, soy una persona que se va a dormir a las 7 de la mañana. Bueno, estaba yo a punto de irme a dormir y esto, que me entra un hambre de repente. Y lo que ha empezado así con la coñita, al final me he visto yo de una gasolina comprando un poquito de jamón, de lomo, de salchichón, un poquito de pan, unos tomates, unos plátanos. ¿Sabes? Lo típico a las 7 de la mañana. En fin, chicos, la moraleja del día de hoy es que tengáis cuidado con ese hambre de las 7 de la mañana porque es que no avisa. Directamente no avisa. El frío que hace oí, Toritius. ¿Quieres sentir una buena ola de calor? Sí, ¿cómo? Ya sé por dónde vas. Los nuevos Doritos. Primero barbacoa, después chile. Cref, el reto consiste en lo siguiente, ¿vale? Tienes que ir a Caldea y sacarte una foto dentro de las aguas termales comiendo Doritos. Reto aceptado. Las cosas que me pasan a mí, chicos, grabando, os lo prometo que es para ir al psicólogo. Acabo de subir el vídeo con todo esto y lo he publicado a las 12 de la noche. Y dije un día que si subía los vídeos tarde me tenía que pegar una hostia. ¡Ay! ¡Chile! Gracias.